papelón del sur de kicillof rascando la olla con el papa francisco en el vaticano es muy grave poner el pensamiento de un jefe de estado ahora no hubo un comunicado de desmintiéndolo al gobernador debiera haber un comunicado desmintiéndolo por parte del papa me imagino que es muy grave el estado de la santa se pretende salvarlo con título personal hay hay un sentimiento de derrota enorme anoche para ello ganó mi ley es levantable les ganó le ganó un presidente que tiene siete senadores siete cuantos diputados propios 37 37 diputados cero gobernador cero intendente y prácticamente no tiene partido político no es una fuerza política no de hecho se está creando ahora exactamente en provincia lo cerraron anteayer doblemente para para lo que representa viste el kirchnerismo que les haya ganado esta formación política escuálida este a juicio de ellos un enfermo mental debe ser muy complejo fíjate la desesperación que tienen que han vuelto a recurrir al papa que por supuesto parece que juega pero bueno la foto con los los gremialistas de con aerolíes argentinos el día el día del tratamiento de la ley no sé ahí hay un tomando posición absolutamente decía mariano grondona el cairos de los griegos el sentido del tiempo oportuno mirá vos el mismo día del tratamiento de la ley si ahí estaban los aeronavegantes es una no que me imagino que le deben tener que pedir permiso para la bandera su santidad podemos sacar una foto con la bandera que se yo no este igualmente no está muy 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 contento en la foto no bueno bueno pero debe ser demasiado indulgente entonces esto fue el mismo día en que llegaba el presidente argentino exactamente la la mañana recibió a bien ponele la foto bueno estaba previsto antemano listo ahora las declaraciones de kicillof sobre lo que piensa el papa a sobre la ley bases a ver o sobre el gobierno el posicionamiento del papa sí esto es mi opinión personal pero creo que es muy claro está en las antípodas de lo que está ocurriendo y vemos qué pasa desde que asumió mi ley o sea le hizo decir al papa que está en contra de la ley que el papa está en contra de la ley y en las antípodas de este gobierno completamente ahora no no hubo un comunicado de desmintiéndolo al gobernador debiera haber un comunicado desmintiéndolo por parte del papa que es muy grave el estado de la santa se pretende salvarlo muy grave el título personal pero es muy grave poner el grave poner el pensamiento de un papa de este parece muy grave parece que es la parte de la papa como jefe de estado el papa es un jefe de estado no debe interferir con la política partidaria que sabe el papa yo me preguntaba y veía la foto que sabe el papa de manejo de una aerolínea si tiene que ser estatal si tiene que ser privada si en definitiva lo que lo que tiene que perseguir es que haya más trabajo y menos pobreza no se termina por lo pronto no sabía mucho lo que pasaba con los gerentes de la pobreza no los curas villeros le decían una cosa le vendían carne podrida en nuestra jerga no bastante carne podrida le vendían los curas villeros y dicen que en esta parte desde el primer encuentro que tuvo con mi ley allá en el vaticano empezó a y se empezó a enterar de las cosas que hacían sus amigos los y los amigos de sus amigos los curas villeros este empezó a decir a la pucha y creo que lo dijo otra manera pero me dijo qué manga dicen que dijo eso en el mismo día que el presidente también viajó a la cumbre del g7 en italia también se dio casualmente un encuentro entre el papa francisco y el gobernador de la provincia buenos aires claramente un intento de uso político una vez más como también se dieron a conocer fotos de su santidad con gremialistas relacionados a aerolíneas argentinas en la misma semana que se trató la ley bases el claro rival que elegirá unión por la plata para pelear la reelección de mi ley en el 2027 está poniendo palabras de un jefe de estado que nunca se han escuchado supuestamente en contra de la ley bases esta persona es la misma que dejó plantada a la argentina con millones y millones de dólares en deudas por sus pésimos manejos económicos como lo es y pf y los juicios por alterar datos de inflación una vergüenza mundial y CC por Antarctica Films Argentina